A martillazos y patadas, un ladrón rompió la pared de un vidrio de una joyería en un centro comercial de Australia. Tras llevarse todo lo que pudo, el malhechor desvalijó una tienda de artículos electrónicos, pero en un descuido, la máscara con que ocultaba su rostro cayó al piso, y aunque huyó de la escena, las autoridades ya están tras su pista.